Gracias Vamos a ver A ver esa parte de arriba Que se llena de angustia mi corazón Yo sufro lo indecible, sigo el triste segredo No quiero que la duda te haga llorar Hemos curado un barco hasta la muerte Y si los muertos aman, después de muertos amarnos van Si yo muero primero es tu profesa Sobre mi cadáver te cargaré No me llanto que brote de tu tristeza Y que todo se entere de tu piel Si tú mueres primero y yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor Con toda el alma llena de sentimientos Escribiré con sangre, con mi tazaña en el corazón